En Bruselas se está buscando desesperadamente al presunto autor intelectual de la masacre y aquí en Francia se busca también en otra macrooperación antiterrorista al joven de 27 años que consiguió escapar al joven también yihadista, el único que no falleció durante los atentados y que como decimos consiguió escapar en la noche del pasado viernes. Y todo en un día aquí en Francia en el que se ha desarrollado como decimos una macrooperación antiterrorista con el registro a 150 domicilios en varios puntos diferentes de la ciudad. Registros que se producen como consecuencia gracias a que el estado, estamos en Francia, se está en un estado de máxima alerta. Los registros se están produciendo sin la necesidad de una orden judicial precisamente porque estamos en estado de máxima alerta. En uno de esas localidades, de esos registros, se encuentra nuestra compañera Desiree Hernández. Desiree se ha detenido en el día de hoy a un total de 23 personas, ¿no? Efectivamente, Álvaro, y en un total de 19 departamentos diferentes del estado de Francia, uno de ellos este en el que nos encontramos, el de Boviní, que según las pesquisas podría ser el único que estuviese directamente relacionado con los atentados del pasado viernes 13. Se trata de un dispositivo que las autoridades denominan preventivo y que permite también mantener bajo custodia policial a numerosas personas que ya estaban fichadas por la policía y parientes de los terroristas. Una macrooperación antiyihadista de importantes cifras y realizada en un tiempo récord. 23 detenidos y 104 arrestos domiciliarios es el saldo de la macrooperación antiterrorista en Francia. Las fuerzas de seguridad han realizado 168 registros de forma simultánea en 19 departamentos del país galo, en poblaciones como Jumont o Boviní, a las afueras de París. Cuatro personas permanecen detenidas en Lyon, cinco en Toulouse y seis en Grenoble. Operaciones en las que han participado cerca de 1.500 agentes que se han incautado de 31 armas, entre ellas tres fusiles de asalto Kalashnikov y un lanzamisiles. Todas las medidas puestas en marcha la pasada noche son necesarias para destruir los grupos y células terroristas. Esto es solo el comienzo. Las operaciones van a continuar. El estado de emergencia decretado en Francia a raíz del atentado ha permitido a la policía realizar los registros domiciliarios de noche y sin contar con órdenes judiciales.